Saludos pejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con las cartas de Omen of the Ten Y esta vez vamos con la clase imperial Después del nerfeo, ¿vale? Del nerfeo de Arturo, no sé si os acordáis Que ahora vale 8 Y este es un mazo que os traigo, bi-imperial Bastante bueno para mi parecer Aunque ahora mismo el meta está un poco loco No se puede decir bueno o malo Porque estas las cosas están estableciendo mazos ¿Y qué diferencia hay con el último que traje? Pues hemos quitado a Arturo Yo lo rompí Y he metido a Latam Hemos metido también las creyentes del saqueo Para tener más sinergia todavía Con estas sables Con estos tesoros Porque la verdad es que los tesoros Se ha visto que son cartas muy muy buenas Y el apóstol del saqueo Jugando contra imperial me he dado cuenta Que es una carta Que juntando unas pocas tesoros Es capaz de hacer limpieza de mesa Con muchos muchos bichos Está muy bien Pues vamos a jugar este deck ¿Vale? Y vamos a ver Que resultado nos da Como veis es un deck bastante caro Aquí legendaria Legendaria ¿Qué legendaria veo más imprescindible ahora mismo? Pues Latam Porque se ha quedado ya con el coste 8 Y la veo muy muy buena Si tenéis las Arturo Y no los queréis romper Porque os gustan más Arturo Pues ahí seguís jugando las Arturo Y jugando el mazo A la antigua Pero entonces no lleváis los Latam Porque 6 coste 8 Ya es para mi gusto Demasiado Y creo que ya está Todo lo demás es muy normal Llevamos caballos dracónicos Llevamos Octrift Y eso Vamos a echar unas partillas Y a ver Como va este imperio ¿Vale? Un cofrecito Vamos contra el mazo Ampírico Vale, pues nos vamos a quedar Latam Porque es un coste 2 realmente Nos vamos a quedar Octrift Y bueno Nos va a quedar Todo Vamos a turnar Latam 3 Jugaremos Val Seguramente Y 4 Evolucionamos Octrift Y jugando O bien con un tesoro O bien la bala A ver El 1-1 Sería muy molesto Si no Pues bueno Yo no tengo coste 1 Así que Pasaré Va a robar Simplemente ¿No? Va a ciclar un poquito Y hace no se da Y lleva 1 Vale Vale, ya van 2 Snicks Esto no es lo mejor Esto yo creo que sea lo mejor Bueno De todas formas Si me tiraba Hombre Esto no creo que tire Ramaval Pero Esto al menos me sacaba Algo de valor Ahora tirar un Ramaval ¿Veis? Si me hubiera quedado Un 1-1 Pero que tampoco Me sirve para atradar Bueno Bueno Me hubiera sido mejor Realmente Vale, vamos a jugar esto Pillamos esto aquí Siguiente 2-1 Tenemos muy buena respuesta Con la caballa de vanguardia A ver Si tiene más Ramaval Pues problemático Eso no es loco Nos podemos pegar aquí Pero la damos Como aquí A ver si me queda esto Como más miedo He dado 4 4 golpes De un burcelago Bueno Vamos esto Vamos 3 Venga Se me ha quedado Una mesa bastante buena Su área se de 4 Me limpiaría todo Y a la cabaza ¿No? Vale Vale Esta lo puedo matar Con el caballero Este morón Pero luego Me lo mata de ira Otra opción Que tengo Esto Esto Me parece bastante malo Vamos a hacerlo así Me puede irme de la gana No Pero bueno Limpiamos Y vamos a sacar el valor A la habilidad de este Perdido 2 cartas Pero a eso Le lleva 4 tics Que no es mucho Y a esta la dada Le lleva 4 tics Que no es La peor del mundo Nos sigue quedando 3 Nos sigue quedando Los caballeros 5 6 6 Ese bicho Me gustaría matarlo Pero va a ser difícil O imposible Este buenísimo Bueno Se le mata el bicho Son 6 Lo que lleva Puedo curar con esto A ver Algún caballero Si me juega vira Pues Fobia Veste Vale Flauros Flauros Lo evoluciona No lo evoluciona Se evoluciona Esperar O que se cura No se nada Da igual No creo que lo evolucione Bueno Esto es muy bueno Y Yo creo que Vamos a pegar Un poco de presión Se va a curar Toda la pesca Pero bueno Al menos me pede 5 Le meto de 5 Dejo un 5-5 Ya mete de 7 Quiero recordar 7 Me puede matar Esto Solo por el entero Casi Como veis El murciélago sigue Estando fuerte Gasta la evolución Porque ahora Puede evolucionar Mal Y otro murciélago me mata Tengo que hacer Alguna jugada Que me pueda curar Alguna jugada Que me pueda curar Es decir Esto es lo único Y se hace falta Incluso La suicidio ¿Vale? Para curarme Ni me planteo No hace Solo tengo una curación Tío Y no tengo doble daga Bueno El cálice Hay que jugarlo Y esto Lo vamos a jugar Porque le da Supervivencia Si cada uno vive Vale No me mata con murciélago Que es lo que Pretendíamos Ahora estamos con los zapatos dorados Con latan Pero vamos Uff Está complicado ¿Eh? No está complicado ¿Qué ha caído esto? Tengo un gran día muy baja Aunque tengo 7-1 Vale Ahora todo depende Si él tiene un murciélago Me mata ¿Vale? Y no hay nada Que podamos hacer Para prevenir Esa muerte Lo único que podemos hacer Pensar Es que no tengo Murciélago Murciélago Me mata Son 3 Como un hechizo de 3 No me mata Bueno Si Porque la curación Va después del daño ¿Verdad? bueno pues aquí veis el death nerf del murciélago que sigue siendo prácticamente lo mismo es cierto que es más lento pero si no puedes evitar esa fuente de daño me han tenido que tirar dos las cosas como son hemos luchado bien la partida me han tenido que tirar dos pero el segundo murciélago ya sí mucho daño mazo que yo creo que no está fuera del meta el nerfeo ha estado bien pero un mazo 100% jugable para mi gusto vamos a echar otro vale un runico con dar runico tenemos que jugar muy muy agresivo bueno nos vamos a quedar esto para coger el 3-4 esto no es lo malo del mundo pero bueno sigue siendo un 2-2 a ver me lo va a quedar todo vamos a jugar muy agresivo de aquí con dar runico siempre tengo la duda es es manaria para coger esto o es quimera para coger esto al final si siempre usan hechizo y el magnus es mejor contra runico todas las partidas que he echado al final me he dado cuenta que en magnus siempre que he cogido a la otra me he arrepentido y he dicho si hubiera que dio magnus podía haber jugado más de nuevo ahora si hubiera jugado a la otra me hechizo es para que no muere de misil mágico al menos muere con un hechizo para daos como veis si hubiera jugado esto me lo voy a matar a misil mágico y ahora ha sido super buena para él y ahora ha sido super buena para él no atacar y jugar ya en magnus el siguiente turno y evolucionar vamos esto gana de asalto siempre no no va a atacar porque no pueda atacar nada y si tiene un bugo vale me fastidia pero si no tiene un bugo pues no tiene nada que hacer este turno vale si puede hacer eso jajaja porque no he tenido en cuenta esa carta maldita sea vamos a poner esto en mesa y lo voy a evolucionar a ver si con 7 de vida es difícil de eliminar vamos a intentar que sea difícil de eliminar no había caído en cuenta en el área claro el área era perfecta era la única carta de servia evidentemente madre mía tío este hombre lo tiene todo perfecto bueno pues ya está en esta partida hemos perdido este hombre lo tiene todo perfecto ante eso no se puede hacer nada voy a rendir ya porque vamos a echar otra vale esta partida no la voy a ganar el típico runico que tiene toda la salida perfecta y para ver esta pues yo creo que podemos ver otra que es algo interesante hech ya 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 para el necropante manejamiento muy muy chulo pues veremos contra la mesa y veremos que es mejor o quien roba mejor para estos niveles a ver que mazo es mejor y muchas veces a ver quien roba mejor ambos son mazos muy competentes llevan cartas muy fuertes y ya no es solo el poder del mazo si no robarlo no contra el necropante siempre cojo y mea porque el necropante es una clase que siempre llena la mesa de bichos muchísimas bichos, hace y mea siempre la saca malo se lo vamos a matar vale, este es lo mejorcito, el collar dorado ay, perdona el frío cambio de tiempo, me siento fatal y me veo malo malísimo ah, vale esto no es cazal vamos a jugar con la himera poc 3, si me ha jugado algo con última voluntad jugoso como es ah, le roba la carta nuestra me conformo bajamos esto le quitamos una le quitamos una la evolucionamos vamos a limpiar un poquito creo que si creo que si ahora viene su turno de Cerberus que puede ser la carta que le doy la partida más a mano Cerberus es muy buena digo que le da partida pero le puede dar una ventaja increíble tiene dos bichos, Cerberus, los bufaría a todas si hace eso no creo que pueda ser no, va a ser otra cosa o si pero creo que la evolucion de Cerberus bueno, esta evolucion realmente a la larga es mejor eso le sale muy bien puede limpiar y bajar mucho más vale chaco, eh muy bien, hemos quemado de los mejorcitos, nos puede haber tocado pero bueno vamos a intentar limpiar y vamos a limpiarle eso no quiero que le diga mucho no quiero que le diga mucho muy bien, dejamos un 3-3 hacemos Kalith tenemos aquí el Latan, que el Latan es muy bueno si sobrevive los Kalith estos super veros, vale muy molesta no, no, no no, no 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 y las vamos a matar con esto vamos a ver esto o a esto matarle este me prefiero el daño de aquí sigue necesitando un hechizo o algo porque se ataca y se muere a su bucho se la puede jugar evidentemente la verdad es que me han jugado 3 Fran y... han sido super molestas eh super molestas onda efébera vamos a limpiar simplemente vale iríamos contra su mesa si me juega Arcus o Arelatan Arcus la verdad es que puede que le de la partida eh bueno los caballeros son muy buenos contra Arcus vale no me juega Arcus eso es bueno supongo que me metes 5 la mano que me pega 5 la cara no esta muy bien bueno no puedo jugar Arcus pues no puedo jugar Arcus la tan eh este turno por lo menos me muero si hago eso vale me esta diciendo te voy a pegar una leche siguiente turno que vas a flipar no tengo evolución asi que eso no me vale para nada vamos a jugar esto vamos a jugar esto a evolucionar cual es nuestra mas forma de matar? este hay que matarlo siempre y ahora solo puedo matar un bichito no? porque solo tengo una daga si tuviese dos daga seria buenisimo asi que nada jugamos una daga y me voy a curar y me voy a curar con lata me puedo curar a las malas me voy a desobedecer a las malas vale pues te quiero jugarlo vamos este y este esta sobrellida ademas del tradeo y yo creo que es incluso mas importante que este bicho aguante me voy a quedar muy bien mucho a calice ay esto pega muy fuerte eh con esto nada mas de dicele le mato que duro pasa esto tío a ver no estoy volando a casa estoy volando a casa no 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 vamos a ir por la salida mas agresiva vamos a ir por la salida mas agresiva a ver son 6-7-11-16-18 con celia lo mas agresivo joder que suerte bueno no me mata no? pero cuantos amigos son este comandante tiene el poder de embestir cada vez que este comandante ataca obtiene 1-0 por cada comandante que aliada os puedo jugar para jugar el de 3 se me había olvidado la habilidad esa victoria y ya está hasta aquí el vídeo este es el imperial midrange así es como está ahora mismo si os gusta pues lo podéis jugar creo que hay gente todavía también probando todavía Arturo pero yo creo que Latam es mejor habrá que hacer un testeo no es todo tan fácil habrá que ver dentro de un mes si realmente Latam hay infinitamente mejor que Arturo o no pues después de eso si os ha gustado el vídeo si queréis podéis darle un buen like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós adiós